¿Cómo surge la idea de Amores Incompletos? ¿Cómo surge la idea de Amores Incompletos? Este es mi segundo largometraje y de esa forma fue que empiezo a escribir el guión, con esa idea central. A mí siempre me han llamado mucho la atención los personajes mayores, porque creo que entre más grande es más difícil volver a empezar, es más difícil quitarse vicios. Y para mí el hecho de escribir un personaje como el de José lo hacía muy interesante porque es un pez fuera del agua. Es sacarlo a él de su cotidianidad, ponerlo en situaciones vulnerables y de esa forma fue que empecé a escribir esta historia. Que se filmó en seis semanas, en toda la baja, desde Tijuana hasta Todos Santos, con un gran elenco. En realidad todos los actores que están ahí son grandes actores y es así un poco como a grandes rasgos hacemos esta historia. Y bueno Alejandro, ¿cómo llegas a este personaje? ¿Cómo te aproximas a José que cumple 60 años y de repente pum le llega esa noticia o se entera de que su mujer le fue infiel tres veces? Pues mira, los pasos que tiene este personaje son dolorosos, se da cuenta de una realidad que lo sobrepasa, que no sabe cómo controlar y que desconoce. Bueno, cuando lee el diario, bueno, es el fin del mundo, de su mundo, de un mundo totalmente machista, cerrado, obtuso. Es una persona que no tiene mucha información, es una persona que no tiene mucha cultura, es una persona común y corriente. Pero esto que le pasa con su mujer, bueno, primero perderla y segundo enterarse de que ella tenía una vida aparte de la de él, cuando se supone que estuvieron casados, no sé, 30, 40 años. Entonces, pues verdaderamente es un viaje iniciático de perdón hacia su mujer y de perdón hacia él mismo y de perdón a toda su familia y viceversa, la familia para con él. Entonces, le cambia la vida, pero yo siento que le cambia la vida positivamente, crece, vuelve a obtener el amor para sí mismo y para los demás. Y creo que aprender de la vida de esa manera es una lección, de una belleza, porque está fuera de todo contexto. Y al romper esos contextos y descubrir otra vez el mundo que hay en él, a través de los espacios a donde va y a través de las personas con las que tiene que entender quién era verdaderamente ese ser que él creyó conocer y que amó. Y que ahora, después de lo que le pasa, ama sin ningún límite. O sea, que es una película y es una tragicomedia que esencialmente habla del amor. Y justamente, ¿no? El amor en las personas ya adultas, ¿no? Como bien decías, no es la típica comedia romántica, ¿no? No también cae en el chiste de pastelazo o algo así, sino también existen personajes como el tuyo, que es como ahí la parte de meditación y de todo, que, digo, sin dar spoilers, simplemente lo que se ve en el tráiler, ¿no? Lo de namasté, ¿no? Y así, que eso también, ¿cómo te aproximaste tú a tu personaje, Manuel? ¿Y cómo surgió esto? Es una tendencia que hay en el mundo. Yo percibo que, en general, los seres humanos están buscando tener una mejor estabilidad interior. Y en este viaje, el yoga, los lugares holísticos, la meditación viene a ser representado por Lujicapala, que finalmente es el que le toca a José por el oído cuando le dice que fuiste privilegiado, era una gran mujer, tú la gozaste, recuérdala como era, con esas virtudes, no destroces lo que ella siempre representó para ti. Y ahí es donde también es un poco el mensaje para todos de que no todo siempre es malo, o por una cosa no se puede descalificar algo que ha sido maravilloso por toda la vida. Y lo que le sucede a José es sensacional, ¿no? Ese reencuentro y ese amor infinito del que él habla, con el que va a vivir de ahí en adelante, lo hace ser ese ogro amoroso que finalmente es José todo el tiempo. Es un tipo refunfuñón, pero ya terminas amando al personaje. Y bueno, ya por último, ¿qué le dirían a las personas que van a estar viendo esto para que asistan a ver la película? ¿Cuál es la mayor reflexión que les deja? Mira, yo creo que el espectáculo, todo tipo de espectáculo debe de cumplir la gran función de entretener. Pero este en particular se sale del común denominador, es muy divertida, es en momentos ácida, reflexiva, te hace reír, te hace llorar. Y repito, se sale del común denominador. Es una comedia hecha con mucha inteligencia, con mucho sentido. Totalmente de acuerdo. Invitarlos a que la vean, en verdad van a ver una película honesta, cercana a la gente, van a reír, la van a disfrutar y se las recomiendo. Vayan.